Un francés se levanta un día y dice Quiero que el arte sea como la vida Acto seguido, nace una de las corrientes más influyentes del siglo XX El naturalismo Constantine Stanislavski, un ruso que vivía en una familia más pudiente que viviente, por cierto Llevaba años siguiendo las pistas del naturalismo Y funda la Sociedad de Arte y Literatura, en la que Pista dirigía el país Tiempo después, un tal Nemirovich Tarshenko asiste a una obra dirigida por él Congenian sublimemente Así que fundan el Teatro del Arte de Moscú Una compañía de teatro cuyo objetivo era acabar con esa actuación declamatoria Y todas esas cosas artificiales que venían rigiendo la forma de interpretar del siglo XX hasta entonces Allí empieza a darse cuenta que para conseguir que el teatro sea naturalista No vale solo con el decorado, sino que tienen que expresarlo sus personajes Y qué mejor que coger obras de Anton Chekhov, cuyos personajes siempre hablan en subtexto para hacer, pues eso, personajes... Así montaron La Gaviota Y tal fue el éxito que actualmente el logo del Teatro del Arte de Moscú es una gaviota Desde entonces, las obras de Anton Chekhov le sirvieron a Stanislavski como campo de pruebas para su sistema de interpretación Pero el tiempo Constantin vio que el naturalismo se estaba agotando Y surgían nuevas corrientes artísticas Stanislavski entonces se ve obligado a cambiar su manera de dirigir a los actores Pues con su entonces aún primitivo sistema de interpretación Era incapaz de llegar a lo espiritual de los personajes de las obras simbolistas Que estaban empezando a interesarle Así que pide ayuda a un exalumno suyo Seblot Meyerhold Quien pasa a dirigir el Teatro Estudio El que probablemente sea el primer laboratorio teatral moderno de la historia Meyerhold revolucionaría la forma de interpretar como nunca se había visto antes Pero este vídeo es de Stanislavski Así que volvamos al Teatro Estudio Como decía, Meyerhold empezó a investigar sobre obras simbolistas Si me entornos mucho en qué es esto de simbolismo Diremos que simbolismo no le importa tanto la realidad como le importaba naturalismo Sino lo que la realidad significa Es decir, lo que simboliza la realidad Es precisamente por esto por lo que los aspectos emocionales del actor Empiezan a cobrar mucha importancia para Stanislavski Durante los siguientes años Konstantin sometió su sistema a múltiples cambios Y de hecho abrió otros tres estudios en el TAM Que de nuevo dirigían exalumnos suyos Entre ellos Eugenie Bart Tangoff y Michael Chekhov Ahí os lo dejo por si queréis saber quiénes son Y otro estudio más fuera del TAM El Estudio de Ópera del Teatro Bolshoi En él Stanislavski trabajaba con cantantes de ópera A quienes buscaba quitarles esa cosa casposa de la ópera no Que de hecho aún seguimos teniendo por cierto Y es gracias a esta experiencia en la ópera Por lo que Stanislavski empieza a incluir más cosas de voz y movimiento en su metodología Pero poco después ¡BAM! ¡Estalla la revolución rusa! Y el TAM se divide Tanshenko se queda en Rusia Y Stanislavski se va de gira a Estados Unidos Con Richard Borilavski y María Uzberskaya Como sabemos, de ahí salen las ramas norteamericanas de Stanislavski Pero al poco de volver de gira Stanislavski vuelve a reformular sus teorías Y empieza a buscar una manera más reproducible y objetiva Para encontrar la organicidad en el actor A lo que Stanislavski creyó que no podía llegar mediante las emociones Pasa de decirle a sus actores que tenían que acumular las emociones Para que la acción llegase sola A decirles que lo primero que tenían que hacer era actuar A esta nueva rama de la investigación de Stanislavski Él mismo le llamó el método de las acciones físicas Desgraciadamente, Stanislavski murió poco después de empezar con esta investigación Y sin haber completado su sistema Aunque otros retomarían sus investigaciones ¿En qué consistía el sistema de Stanislavski? Este se basaba en dos cosas En el trabajo del actor sobre él mismo Y en el trabajo del actor sobre el papel El trabajo del actor sobre sí mismo para Stanislavski significaba dos cosas Por un lado, trabajar sobre la vivencia Es decir, el trabajo interno del actor La psicotécnica, las emociones y tal Y por otro lado, el trabajo del actor sobre la encarnación Es decir, cómo coger eso y expresarlo Y el trabajo del actor sobre el papel Era cómo crear personajes concretos a partir de una obra Lo que viene siendo interpretar, vaya Y no os preocupéis, sobre qué es interpretar Hablaremos muy pronto Lo que nos queda de Stanislavski son dos escritos que publicó en vida Y un montón de escritos póstumos y recopilaciones sobre esos textos Gracias a los cuales, por ejemplo, conocemos la existencia del método de las acciones físicas Pero aún así podemos decir que Stanislavski nos dejó un regalazo Que es la concepción del primer sistema de interpretación de la historia Como siempre, los respaldos en la descripción Espero que gracias a este vídeo comprendáis mejor quién es Stanislavski Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo ensayo ¡Suscríbete al canal!